Desde Vergara y para todo el mundo Una radio con propósito Una radio con visión Una radio para todos El Libertador 1210 AM Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario Cada autor un creador, un artífice, un mago Libros, autores, lugares e historias Los descubrirás en Para viajar lejos Con la profesora y escritora María García Marichal Continuamos en punto de partida Aquí por la 1210 AM Radio El Libertador Haciendo las mañanas De ustedes más entretenidas Eso yo espero Bueno, algunos nos ven a través de los distintos podcasts También nos pueden ver y escuchar a través de YouTube Y bueno, dejamos los enlaces como siempre en las redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram No sé si sumar alguna más todavía Pero bueno También nos pueden dejar un mensaje si quieren A través de nuestra línea de WhatsApp Que es 091-99-1210 Que también tiene Telegram Por cualquiera de las dos opciones Nos pueden mandar mensajes Pregunta, participar de las columnas Si está fuera del país Más 598-091-99-1210 Ahí nos pueden escribir también Para hablar de distintas columnas Por supuesto, hoy, como todos los martes Columna de Literatura Hoy, un autor, un libro O un libro, un autor Por supuesto, trae un libro y un autor Obviamente ¿Cómo estás María? Muy bien Carlos Feliz de estar acá como siempre Un saludo muy cálido a la audiencia Si no aclaras tanto que oscurece Un autor, un libro Un libro, un autor Está perfecto Está bien No hay problema en que se diga de una manera u otra Bueno, contanos Bueno, hoy vamos a hablar De un autor que seguramente conocen por una única obra Porque fue la única novela que escribió Más allá de que escribió algunos cuentos cortos, etc Fue su única novela Y es por la que él se conoce Es conocido mundialmente La novela es El guardián entre el centeno Mirá vos Que es realmente una preciosísima novela Y estamos hablando de J.D. Salinger Cuyo nombre era Jerome David Salinger Quien ha leído el libro Sabe que es una verdadera belleza Es realmente hermoso El guardián entre el centeno Sí, han salido películas Sí, hay películas también El guardián entre el centeno Pero el libro es hermosísimo Bueno, a ver, contanos un poquito Vamos a hablar un poquito de él Y luego vamos a hablar justamente Del guardián entre el centeno Jerome David Salinger Nació en Nueva York en 1919 Y falleció en 2010 No hace mucho tiempo atrás En Cornish New Hampshire Estamos hablando del Reino Unido Fue el, por supuesto, estadounidense Por nacimiento Empezó la carrera literaria en 1940 O sea que ya era grande Con la publicación de diversas revistas En Estados Unidos Piezas teatrales Que había escrito durante Su estancia en Europa En 1942 Se alistó en el ejército Participó en diversas batallas De la Segunda Guerra Mundial Entre ellas El desembarco a Normandía Que yo no sabía Y cuando leí sobre su biografía Me sorprendió mucho Durante esa época de combatiente Inició la redacción De la obra más conocida O sea, de su maravilloso El guardián entre el centeno Que va a publicar en 1951 Es una novela que está escrita Desde el punto de vista De un adolescente Que se enfrenta Al mundo adulto Y lo ve hipócrita Máximo en la época Bueno, sí Como todos los adolescentes Como todos los adolescentes Y en muchos aspectos Tiene razón Y es muy irónica la novela La novela tiene unas dosis De ironía muy, muy lindas Es una novela Como si un adolescente Se pusiera a escribir una novela Entonces está muy Es muy encantadora Es bella Porque además observa El mundo de los grandes Como Como, digamos Como una crítica O sea, ¿qué hacen los adolescentes Generalmente con los grandes Empiezan a criticar Y a juzgar Sí, sí Y a enfrentar Y a enfrentar Y a Es una novela rebelde Pero además Lo hace con una genialidad Porque la escribió Adulto Pero la Es como si la hubiera escrito Una novela Estaba recetida Es preciosa 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 Este Como te decía Es muy irónica En cuanto la escribió Y la publicó Estamos hablando De 1951 La obra Tuvo un éxito Espectacular Desde el inicio Podríamos llamarlo Como lo llamamos ahora Un bestseller Fue así Una especie De boom Entonces Este Y se tradujo rápidamente A varios idiomas Le siguieron Algunos volúmenes De relatos Como por ejemplo Fanny Sui Fanny Fanny and Sui De 1961 Levantad Carpinteros La Viga del Tejado De 1963 Seymour Una introducción De 63 también Pero Nunca Nunca llegó A eso No eran novelas Sino que eran relatos Y jamás llegó A tener ese impacto Que tuvo El Guardián Entre el Centeno Estaba Aislado En una granja Donde vivió Con su esposa Y sus hijos Era un hombre Muy solitario Muy solitario J.D. Salinger Era hijo De un rabino Poco ortodoxo Y de Marie Gillian Una cristiana Descendiente De escoceses Estudió en escuelas Del Upper West Side En Manhattan En septiembre De 1934 Su padre Lo escribió En la Academia Militar De Valley Forge En Pensilvania No era un alumno Sobresaliente Sus notas Fueron satisfactorias Pero se destacaba En el arte dramático Le encantaba Lo que era teatro Lo que era Todo lo que fuera Dramaturgia El mismo J.D. Salinger En la única entrevista Que dio En su vida Dijo Que había viajado A los 19 años A Polonia Y a Austria Y que había visitado Viena Y le había encantado Después no se supo Mucho más De su vida personal Porque trató Siempre de Alejarla De lo que fuera La multitud De lo que fuera La fama De lo que fuera La celebridad Era un hombre Muy Solitario Y vivió Aislado Le gustaba Introvertido Muy introvertido Exactamente En el año 1938 Se matriculó En la Universidad De Columbia Para asistir A los cursos Sobre Mirabos Sobre técnicas Del cuento corto Que impartía Whit Barnett El propio Barnett Unos pocos meses Después Hizo publicar Un cuento De Salinger Porque le encantó Era un gran escritor El cuento Se llamaba The Young Folks Y fue publicado En la revista Story En la revista Story También publicó Truman Capote De que ya De que ya hablamos Norman Mailer Y nada menos Que el dramaturgo Tennessee Williams Estamos hablando De que grandes Íconos literarios Y dramaturgos Fueron Proyectaron Primero Sus revistas Sus cuentos En esta revista Entonces Estamos hablando De una publicación Muy germinal ¿No? Muy fermental Que daba a conocer A quienes después Se hicieron Muy Muy reconocidos A nivel mundial Porque estamos hablando De alguien que impactó A nivel mundial Tres años más tarde Como producto Del resonante éxito El guardián Entre el centeno Que es una de las más bellas Narraciones de iniciación Dicen los críticos Que se hayan escrito En la historia Después de Justamente de publicar Estos cuentos Publica El guardián Entre el centeno El protagonista Del guardián Entre el centeno Es Holden Colfield Que muchísima gente Conoce Es alguien así Muy parecido A Huckleberryfield En su En su manera De vivir En su manera De Digamos De enfrentar el mundo El amigo De Tom Sawyer Es de la juventud Americana De la época Por supuesto Estamos hablando De cómo vería Un adolescente De la época A los grandes A la sociedad A los grupos Salin ya Describió Posteriormente Una serie de relatos Que reunió En un libro Que también Muy elogiado Nueve cuentos Se llama Es de 1953 Algunos Son este Digamos Un día perfecto Para el pez banana Después por ejemplo Para Esme Con amor Y escualidez Era sumamente Novedoso Hasta en los títulos ¿No? Sí, sí Era muy Crea atmósferas Extrañas Casi reales Sin embargo Son Representativos De lo cotidiano De la familia Americana promedio En el caso De estos relatos Es muy interesante Cómo las generaciones Subsiguientes Valoran A Salinger Por todo Lo que escribió Escribió Algunos relatos Más largos También Digamos Entre el cuento Y la novela Pero nunca Un libro completo Como el guardián Entre centeno Levantad Carpinteros La viga del tejado Es una Es de 1963 A partir De este último año No quiere saber Nada más Con los medios De comunicación Se aísla No quiere saber Nada con radio Ni televisión Ni diario Ni revista Ni nada No hizo declaraciones De ningún tipo Y se aisló En la granja Y allí Escribió Algunas cosas más Pero su obra magna Es por lo que Se le conoce Muy pocos Escritores Han seguido Incluso Las otras narraciones Y muy pocos Lectores Conocen El resto De la obra De Salinger Se considera El autor Del guardián Entre el centeno Eso es lo que Lo hace así Vos decís Salinger Ah El guardián Entre el centeno Por eso Se considera Un autor Un libro Más allá De que escribió Otras cosas Yo por ejemplo Conozco muy poquito De él Creo que lo único Que leí Si no me equivoco Fue Un día perfecto Para el pez banana Creo que es el único De los cuentos De hace mucho Mucho tiempo Está estupendo Lo que pasa Es que es un estupendo Escribitor Pero es magnífico Es estupendo Escribitor Pero es magnífico En el guardián Entre el centeno La primera Y única novela Entonces De J.D. Salinger El guardián Entre el centeno Fue publicada En 1951 E inmediatamente No solo Fue reconocida Por los críticos Sino además Impactó En toda la población Lectora Por eso fue rápidamente Editado En otros idiomas También Se tradujo A varios idiomas De inmediato Es un auténtico Clásico Contemporáneo Y como decíamos Holden Caulfield Es algo así como El Huckleberry Finn ¿No? Que vimos Con Tom Sawyer Es decir El amigo de Tom Sawyer Esa especie De personajes Que traspasan Los límites De lo que pueda ser Digamos La fantasía Para transformarse En parte del imaginario Colectivo De una población Para prácticamente Para mucha gente Así como Tom Sawyer O más Huckleberry Finn Holden Caulfield Existió Porque es Claro Porque es el prototipo Del adolescente De la época Del autor Entonces Eso lo hace Único Y maravilloso Está escrita En el estilo Perdón De novelas De aprendizajes juveniles Es decir Como que Aprenden Es para que se aprenda Para que el chico Identifique y aprenda E incorpore E incorpore Esos conocimientos Que un adolescente Va incorporando A través de la vida Por eso es tan interesante Lo vimos En otra época En otra forma Con Edmundo de Amici Y Cuore Corazón La historia trata De un adolescente Rebelde Precoz E inocente Cree todavía Cree todavía En algunas grandes verdades Problemáticos E ingenuos Surgió en este periodo De la historia De Estados Unidos Y muchos narradores De la globalización Pero la masificación Incluso con los medios De comunicación De la época Y el comportamiento Para afuera Y el comportamiento Hacia adentro Es lo que hace Que el protagonista Adolescente Comience a cuestionar Entonces Eso es lo interesante Que tiene Es también Una forma De aprender Que hay que Que hay que ser Sumamente objetivo Y no creer todo Y a mi eso Me parece estupendo Me parece estupendo En la tradición Por ejemplo De las aventuras De Huckleberry Finn En Mark Twain Que fue maravilloso En este aspecto En el guardián El trescenteno Que también Se llama No sé Pueden haberlo visto Como el cazador oculto Holden Caulfield Que es el protagonista Relata en primera persona Las peripecias Que pasa Los dos días siguientes A su expulsión Del colegio Pasa por hoteles Espantosos Se encuentra Con antiguos amigos Va acompañado Siempre de situaciones Que lo ponen En aprietos Como Huckleberry Finn Y a Tom Sawyer De Twain Holden Que usa Una visera roja Perpetuamente Da vueltas Por las calles De Nueva York Abandonado A un mundo De adultos Desde el comienzo De la novela Ya se ve Que es rebelde Y confuso El protagonista Como todo adolescente O sea Lo magnífico De Salinger Es que escribió Como un adolescente No escribió Como un hombre Grande Puesto en un adolescente Porque el lenguaje Es confuso Muchas veces Te deja un poco Perplejo O perpleja Cuando lo estás leyendo Por eso Es estupendo Sin embargo Más allá De lo rebelde Que puede hacer Y de cómo empieza A ver la vida De otra manera Tiene un afecto Muy grande Es dulce Tiene miedos Tiene deseos Y hay una Pregunta Que quedó Como yo te decía Que quedan estos personajes En el imaginario colectivo Como que realmente existieron A veces quedan Algunas frases Que se hacen frases Cotidianas Por ejemplo Hay un momento En el que se pregunta ¿A dónde van los patos Cuando los lagos se hielan? Refiriéndose a los patos Del Central Park Sí, sí, sí Y esa frase Quedó En el En el lenguaje Cotidiano de los estadounidenses Como un guiño Simbólico Mirá Cuando uno necesita Espacio Cuando uno necesita Que lo liberen un poco Cuando necesita Que respiran ¿A dónde van los patos? Cuando a los lagos Se hielan Fíjate vos En el lenguaje cotidiano Sobre todo De los neoyorquinos Pero de los estadounidenses En general Es una frase Icónica Que se dice Por ejemplo Cuando vos querés Ganar espacio Porque todo lo demás Se está Se entiende Se está Te está apretando Salinger J.D. Salinger Jerome David Salinger Un grandísimo escritor Con un libro Solo que lo catapultó Más allá de los relatos Posteriores O anteriores El guardián entre el centeno O el cazador oculto ¿Puedo leer? Por supuesto El fragmentito Que lo inicia Capítulo 1 Acá está hablando Holden Si de verdad Les interesa Lo que voy a contarles Lo primero Que querrán saber Es donde nací Cómo fue todo ese rollo De mi infancia Qué hacían mis padres Antes de tenerme a mí Y demás puñetas Estilo David Copperfield Pero no tengo ganas De contarles nada de eso Primero Porque es una lata Y segundo Porque a mis padres Les daría un ataque Si yo me pusiera aquí A hablarles de su vida privada Para esas cosas Son muy especiales Sobre todo mi padre Son buena gente No digo que no Pero a quisquillosos No hay quien les gane Además No crean que voy a contarles Mi autobiografía Con pelos y señales Solo voy a hablarles De una cosa de locos Que me pasó Durante las navidades pasadas Antes de que me quedara Tan débil Que tuvieran que mandarme aquí A reponerme un poco A D.B. Tampoco le he contado más Y eso que es mi hermano Vive en Hollywood Como no está Muy lejos De este antro Suele venir a verme Casi todos los fines de semana Él será quien me lleve a casa Cuando salga de aquí Quizá el mes próximo Acaba de comprarse un jaguar Uno de esos cacharros ingleses Que se ponen En las 200 millas por hora Como si nada Cerca de 4000 dólares Le ha costado Ahora está forrado el tío Antes no Cuando vivía en casa Era solo un escritor corriente normal Pero si no saben quién es Les diré que ha escrito El pececillo secreto Que es un libro de cuentas fenomenal El mejor de todos Es el que se llama Igual que el libro Trata de un niño Que tiene un pez Y no se lo deja ver a nadie Porque se lo ha comprado Con su dinero Es una historia estupenda Ahora debe estar en Hollywood Prostituyéndose Si hay algo que odio en el mundo Es el cine Ni me lo nombren Empezaré por el día en que salí De Pensy Que es un colegio Que hay en Angerston, Pensilvania Habrán oído hablar de él En todo caso seguro Que han visto la propaganda Se anuncia en miles de revistas Siempre con un tío De muy buena facha Montado en un caballo Y saltando una valla Como si en Pensy No se hiciera otra cosa Que jugar todo el santo día Al polo Por mi parte En todo el tiempo Que estuvo allí No vi ni un caballo Ni por casualidad Debajo de la foto Del tío montado Siempre dice lo mismo Desde 1888 Moldeamos muchachos Transformándolos Transformándolos En nombres espléndidos Y de mente clara Tonterías Y así empieza Este divino Este encantador Amoroso Holden A A este A narrar su historia A su historia De vagabundeo Viste el guiño Que se hace a sí mismo ¿No? Sí, sí, sí El guiño Que se hace a sí mismo El pececillo secreto Se llamaba No quería No quería que nadie lo viera Porque lo había comprado Con su dinero Y bueno Es hermoso El libro es una preciosidad El guardián Entre el centeno Lo pueden encontrar También como El cazador oculto Precioso Bueno Muy bien Así pasó entonces Este autor Y bueno Y este libro Por supuesto J.D. Salinger Muy bien Contanos un poquito A ver de los talleres literarios Siguen funcionando estupendamente Los miércoles en la mañana En el Centro Cultural Carlitos Los desayunos literarios Preciosos Con mucha gente Con desayuno Y el desayuno Por supuesto Muy lindo De 10 a 12 En el Centro Cultural Carlitos En progreso Literatum Magnífico Magnífico Taller literario Estupendo Están Marina Carriva Alicia Vázquez Ana Gil Y varias otras Escritoras Estupendas Hay dos jovencitas También Lucía Alves Micaela Casas Que están trabajando Muy bien A pesar de que están Viniendo poco Por sus estudios Pero mandan material O sea Es un taller muy lindo Literatum Miércoles de tarde En el Centro Cultural José Nene Pérez De 4 a 6 Y el Tipo Tic Lexis O Tipo Lexis El Jardín de la Palabra Con Sandra del Río En mi casa Los viernes De 4 a 6 Que también se puede hacer Por plataforma Ese como Es chiquita mi casa Y tenemos 5 o 6 personas Haciendo el taller Se puede trabajar Por plataforma Estupendamente bien Así que se pueden inscribir Está bien Es muy lindo Se trabaja muy bien Está muy Muy digamos Muy de entre casa Y también merendamos Descontracturado Totalmente Y en todo lado Me comemos alguna cosita Y tomamos algo Calentito en estas épocas Siempre es una buena excusa Ay por supuesto Por supuesto Que sí Bueno Los invitamos cordialmente Porque en realidad Se trabaja muy lindo Y la pasamos muy bien juntos Bueno muy bien Bueno nos reencontramos Entonces con la próxima Columna de literatura Con algún escritor Quizás con algún invitado Alguna sorpresa Algún invitado seguramente Qué lindo Me encanta Para conversar Del mundo de los libros también Me encanta Bueno Carlos Un placer verte Audiencia Un abrazo Y hasta la próxima Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!